¡Suscríbete! 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 ¡Entendido! ¡JD! ¡Cierra el disyuntor para que podamos pasar! ¡Tiene que haber un interruptor arriba! ¡Lo he encontrado! ¡Voy a cerrar! ¡Muy bien! ¡A por los generadores! ¡Gracias! ¡Ahora cúbrenos! ¡Nos ha tocado el lado fácil! ¡Lanzo uno de fragmentación! ¡Mierda, una torreta! ¡Destruidla! ¡La torreta ha caído! ¡JD! ¡Estamos bloqueados! ¡Busca el otro interruptor! ¡Voy! ¡Date a levantarme! ¡Arriba! ¡Fuente a proteger! ¡Entendido! ¡Maldita sea! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡A ver si las aprovecho bien! ¡Voy a cerrarlo! ¡Muy bien! ¡A por los generadores! ¡Se ha recalentado! ¡Ya! ¡Voy a cerrarlo! ¡Fuente a la derecha! ¡군! ¡Voy a cerrarlo! ¡Una derecha! ¡ ψ still! ¡Listo! ¡Esto ya está! Kate, ¿por qué no vuelve la electricidad? ¡Volverá! ¡Dale un segundo para reiniciarse! Muy bien. ¿Ves? ¡La presa vuelve a funcionar! Vale, a reagruparse. ¡Volverá! Vale, volvamos. Vamos al ascensor. ¡Súper! ¡Cuidado! ¡Viene un espion! ¡Vamos! 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 ¡AhoraBecause! ¡Que quienes están haciendo más fuertes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bombo más! ¡Vamos a pasar! ¡Está listo para escupir! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Para escupir! ¡Un transporte! ¡Ya! ¡Está listo para escupir! ¡Va a explotar! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Vamos, hermano! ¡Vale! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo quedo! ¡Vamos! 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 ¡Que no puedo hacerlo solo! ¿Alguien quiere abrir la puerta? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tener que pararla para pasar! ¡Vamos, tíos! ¡Coser y cantar! Me alegro, porque hay que repetirlo. ¡Más drones! ¡Más drones! ¡Listo! ¡Bien le toca! ¡Listo para todo! ¡Granada va! ¡Granada! ¡Sigues! ¡Figues! ¡Suscríbete! ¡Apalmado! ¡Apalmado! ¡Espera! ¡Aún no hemos terminado! ¡Regresa el nido! ¡Granada va! ¡Apalmado! ¡Apalmado! Vale, han caído Tiene que haber un modo más fácil de llegar a lo alto de la presa Lo había, se llama ascensor ¡Vale! ¡Vamos, hay que cruzar esa puerta! ¡Bien, munición! ¡Apalmado! ¡Bien, munición! ¡The best escuela! ¡Le daremos buen uso! ¡Vamos! Marcus, ¿cuántos Gears decías que quedaron atrapados en esta presa? Unas pocas decenas, al menos según me dijeron. Ya, pues es posible que fuesen algunos más. No me sorprendería. La PGO tenía la costumbre de mentir sobre cualquier cosa turbia. ¡Ah! Eso me suena de algo. ¡Ah! 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 Vale, parece divertido. ¡Atentos! ¡El enjambre está detrás de esas cadenas! ¡A cubierto! ¡Claro que sí! ¡Puta madre! ¡Ojo con las cadenas! ¡Vale! ¡Lo reconozco! ¡Es un hecho! ¡Todo lo que hay aquí pretende matarnos! ¡Eh, cuidado! ¡Ah, vacío! ¡Granada va! ¡Tengo un dron! ¡Ah! ¡Más fuerte la próxima vez! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Han caído! ¡Vamos! ¡A ver dónde pisáis! ¡Suscríbete! 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 ¡Los está haciendo más fuertes! ¡Suscríbete! ¡Déjalo ya! ¡Cuidado! 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 ¡Ha caído el último! Vale, vamos a buscar la salida. Cada vez queda menos, ¿no? Vamos hacia arriba. Llegaremos aunque nos cueste la vida. Sabes lo que digo. A ver si las aprovecho. Parece que hay que salir de nuevo. ¡Eh! ¡Que no puedo hacerlo solo! Tiene dos cerraduras, dos interruptores. ¡Con esto bastará! ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡Y la turbina! ¿Qué pasa con ella? Podemos usarla. ¿Cómo hacen los críos con los molinos de viento? ¡No! ¡No sé! Observad. ¿Veis? ¡Qué fácil! Vale. Vale, ven. Allá vamos. ¡Es de locos! Tu novia es muy especialita. ¡Ay, mierda! ¡Atrás, atrás! ¡Papá, vente! ¡Seguid vosotros! ¡Ya nos veremos! Venga, papá. Subamos por esas escaleras. ¿Tienes masaces como esa en la manga? No. De momento, no. ¡Bien! ¡Ah! ¡Mierda! ¡También están aquí! ¡No por mucho tiempo! ¡A por ellos! ¡Vamos, que ya casi estamos! ¡Sí! ¡Casi! ¡Tú lo has dicho! ¡Eres historia! ¡Ah! ¡Vamos, que ya casi estamos! ¡Eh! ¡Nos vendría bien una ayudita! Bien. Polición. ¡Tacha ese dron! ¡Eh! ¡Hay un raptor! ¡Me haces algo! ¡No! ¡No quiero arrepentirlo en la vida! ¡No! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Cuanto más grandes son, más dura es su caída! ¿Sabes? Nunca le había encontrado sentido a esa frase hasta... ¡Vamos, por la tubería! Por fin llegamos a lo alto de esta cosa. Bueno, así sabremos a qué nos enfrentamos, ¿no? Sí, se podría decir que sí. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Datme una mano! ¡Suscríbete! ¡Mira eso! ¡Ni rastro del enjambre! ¿Los habremos destruido? Me la voy a jugar con un... no, seguramente no. Si algo he aprendido es que no ver a los locus no significa que no estén. Vayamos hasta lo alto de esta cosa. ¡Suscríbete! ¡Ah, por fin! Parece que por aquí llegaremos arriba del todo. ¡Ah! ¡Por fin! ¿Qué es? No, mires abajo. Oh, no. En serio, mejor no mires. Oye, ¿en realidad no estarás intentando que mire? Venga, casi hemos llegado. Tío, ¿qué coño? Joder. Joder. Sí, eso ha quedado claro. A la mierda. Vamos a bajar ahí. Tenemos otra alternativa. ¿Cuál? ¿Pedir ayuda? Ella no tiene tiempo. Eh, si no paramos a esas cosas, todo el mundo alrededor morirá. No es solo tu madre. Casi todo el que me importaba ya ha muerto. ¿Recuerdas? Sí. Sí, lo recuerdo. No puedo creer que te diga esto, pero... Oye, ¿tienes idea de cómo llamarlo? Aquí no. ¿Y podrías llamar desde ahí? Podría funcionar. Pues vamos antes de que empeore la llamarada. Si tu amigo no puede ayudarnos, yo continúo. Sola, si es necesario. Si no puede ayudarnos, me tendrás a tu lado. ¡Venga ya! ¿Ahora nos va a perseguir una llamarada? Si corremos, llegaremos antes que el muro tormenta. ¡Vamos, no podemos pararnos! ¡Por aquí! ¡Esto es malo! ¡Pero que muy, muy malo! ¡No os pares! ¡Podemos ir de cabeza en cabeza! ¡Hay drones! ¡Van más delante! ¡Ahí, no os pares! ¡Vamos a ver, Shamska! ¡No os pares! ¡Los está haciendo más fuertes! ¡No os pares! ¡Seguid! 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 ¡Lanza una de fragmentación! ¡Seguid! ¡Jubi derribado! ¡Seguid! 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 ¡Entendido! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Ya voy! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Venga! ¡Hay que correr! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Permiso! ¡Vamos! ¡Aquí abajo! ¡Esos cabrones no dejan de venir! Sí, y la llamarada empeora. Voto por esperar. No podemos. No sabemos cuánto durará la tormenta. ¡Maldita sea! ¡A cubierto! ¡Cuidado, lluvias! ¡Y ahora vienen drones! ¡Pachacarlos! ¡Maldita sea un lluvio! ¡Maldita sea un lluvio! ¡He mató! ¡Gatúpe! ¡Listo! ¿Y ahora qué? ¡Ahora crucemos! ¡Para mí! ¡Quietos! ¡Hay una torreta! ¡Está parapetado! ¡Sin línea de fuego! ¿Alguna idea? ¡Hay que destruir la torreta! ¡Eh! ¡Echadme una mano! ¿Qué haces? ¡Esa bestia de asedio lleva años sin moverse! ¡Sí, bueno! ¡Se puede intentar! ¡Espero que les quede algo de pólvora adentro! ¡Vale! ¡A ver lo que tiene! ¡Otra vez! ¡Siparo! ¡Usa el viento! ¡Sí! ¡Todavía funcionan! ¡Vamos allá! ¡Lanza las bombas contra la torreta! ¡Una más! ¡Sí! ¡Venga! ¡Hay que cargarse esa torreta! ¡Y otra vez! ¡Usa el viento! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Preparaos! ¡Voy de nuevo! ¡Voy de nuevo! ¡Sí! ¡Que ardan! ¡Ahí va! ¡Fuera torreta! ¡Creo que ha funcionado demasiado bien! ¡Cuidado! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mm! ¡Aquí! ¡Mira lo que he encontrado aquí! ¡Parece que ha llegado su barco! ¡Echa el dedo! ¡No puedo creer que hacia arriba! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡Ayúdame con esto! ¡Genial! De la sartén al enjambre. ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué es lo que pasa? ¡Cuidado, un francotirador! ¡Son derribados! ¡Un Skimmer! ¡Un Chubby derribado! ¡Vale! ¡Aguien le toca! ¡Aguien le toca! ¡Vamos! ¡Venga tíos, tenemos que irnos! ¡La tormenta arrecia! ¡Atención! ¡Hay un nido! ¡La alta una de presentación! ¡La alta una de presentación! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Tenemos un dron! ¡Apalmado! ¡Vuelve a conocer! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Vuelve a ver! ¡Apalmado! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vamos al nido! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Cilotalo bien! ¡Mierda! ¡El muro tormenta! ¡Vamos! ¡Hay que llegar a la subestación! ¡Ahí está la puerta! ¡Ah! ¡Vale! ¿Quién más vota por seguir dentro? ¡Yo! ¡Aquí mismo! Una central eléctrica sin electricidad. Irónico, ¿verdad? Es una mierda, pero en realidad no. Puede que la electricidad no esté llegando. Pues hay que solucionarlo. Si la subestación está a oscuras, también lo estará la torre de radio. Y por cierto, ¿a dónde vamos? ¡A Speyer! ¿Es una base de la CGO? No, un pueblo. Lleva décadas desierto. Pues aunque no haya luz, espero que la torre de radio aún funcione. ¡Eh, papá! ¡Mira esto! Ese interruptor redirigirá la corriente. ¡Bien! Bien. Ya tenemos electricidad y Speyer también. Vamos a hacer esa llamada. Alguien estaba decidido a que nadie pasara por aquí. Esos transformadores me han dado una idea. Mira en el panel de control si se pueden ventilar los núcleos. ¿Veis? Con algunos disparos en el núcleo expuesto bastará para sobrecargar el sistema. Lo que provocará una descarga pasiva. Y despejará el camino. ¡Ja! Buena idea. ¡Vaya mierda! Ahora tenemos que reabrir el transformador. ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Esta vez apunta el núcleo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Oh, mierda! ¡Vale, papá! Es obvio que ya has hecho esto. No, aunque algo parecido. ¡Venga! La llamarada sigue siendo fuerte. Con suerte habrá pasado cuando salgamos. ¿Suerte? ¿Te refieres a eso que no tenemos? Marcus, ese refuerzo tuyo. ¿Cómo sabes que nos va a ayudar? Mandé un mensaje para pedir ayuda. Habrá estado junto al teléfono desde entonces. Bueno, supongo que ya lo veremos, ¿no? ¿Es él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? El que se llevó a mi madre. Ella está donde debe estar. Kate, no le escuches. ¡Dime dónde está mi madre! El camino hasta ella pasa a través de mí. Tres. El camino hasta ella. Estísimo. Tres. ¡Sus cristales son indestructibles! ¡Apuntad a las costras! ¡Concentrad el fuego en las costras! ¡No funciona! ¡Hay que hallar una forma de dañarlo! ¡Alto! ¡Los transformadores! ¡Vamos a chicharrar esas putas costras! ¡JB, la pasarela! ¡Podemos abrir esos transformadores desde arriba! ¡No derrochéis balas! ¡A sus armas las protejen los cristales! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Está abierto! ¡Disparad al núcleo! No le he botado al núcleo a tiempo. ¡Hay que reabrirlo! ¡Vale! ¡El núcleo está expuesto! ¡Disparadle! ¡Ahí están las ampollas! ¡Disparadle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El núcleo está expuesto! ¡Disparadle! ¡Fuego! ¡Apuntad a las ampollas! ¡Apuntad a las ampollas! ¿Esto es un gasop? ¡Mierda! ¡Viene lluvia! ¡Apuntad a las ampollas! ¡Apuntad! ¡Fuego! ¡Apuntad a las calles! ¡Spierre! ¡Ya! ¿Quiere mi ayuda? ¡Viveme! ¡Va! ¡Mira lo que encontramos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Eso servirá! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Vale! ¡Ahora disparad al núcleo! ¡Ah! 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 ¡Eso lo ha sentido! ¡Reventad esas ampollas! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Hay espiones junto a las puertas! ¡Está herido! ¡Apuntad a las ampollas! ¡Apuntad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A las alfonas! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué? Jean, por mucho que disfrute de nuestras charlas, ahora estamos ocupados. Antes dijo que yo no sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué no me ilumina? Alguien se ha dado cuenta de que cuatro tíos no están acabando con toda la TGO por diversión. Pues sí que ha tardado. Propongo lo siguiente. Volvemos todos a Nueva Efira y me contáis a qué nos enfrentamos exactamente. Los has visto, ¿verdad? No es una cumbre de inteligencia, teniente. Sí, eso es muy obvio. Lo obvio es que mis esfuerzos por mantener unida a la sociedad son la única oportunidad contra eso, sea lo que sea. Realmente crees toda la mierda que sale de tu boca, ¿no? Debes creerla. Nadie más lo hace. Teniente. ¡Que no me llames teniente! J.D., ¿qué ocurre? ¡Gens! ¡Cuidado con esas púas! ¡Cuidado con esas púas! ¡Viene un punter! ¡No puedo ataparme! ¡No puedo ataparme! ¡Mierda! ¡Vaciendo! ¡No puedo ataparme! ¡Está sobre mí! ¡Ja ja! ¡Sí! ¿Qué demonios le ha pasado a Jin? No importa, ya lo averiguaremos. Hay que llegar hasta la torre de radio. Alto. ¿Oís eso? Sí, parece que Jin no ha venido sola. ¿Esto qué es? ¡A la mierda! ¡Vamos con esto! ¡Muerto! Los cabezalatas de Jin atacan al enjambre. ¡Pilla! ¡Se acerca un guardián! ¡Vaina! ¡Otro D.V. descurridor! ¡Otro D.V. descurridor! ¡No! ¡Vamos con esto! ¡Los d Sox! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡No! ¡No! ¡La Rafa! ¡No! ¡Moder! ¡Me han dado! ¡No! ¡Large! ¡Ese era el último! ¡Por ahora! ¡Pues vamos a la torre de radio! Entendido. ¡Probemos esa puerta! ¡A ver si se puede pasar! Me vendrá de verlas. ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! Venga, vamos a abrir esto. ¡Mira lo que he encontrado! ¿O algún tipo de canal iónico vinculado al voltaje? Ah, sí. Tiene bastante sentido. ¿Ah, sí? Sí. Entendido Por aquí no. Hay que buscar otro camino. Esto nunca sobra. Hay una fábrica delante. Vamos a acercarnos. ¡Un nido! ¡Pues acaba con ellos! ¡Un dron menos! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Hay más! ¡Chicos! ¡Un espion! ¡Atrás a cubierto! ¡No! ¡No! ¡Querés a cubrir! ¡Me he andado! ¡Venga! ¡Otra vez será! Esto servirá, sí. ¡Me he andado! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Se te acabó la suerte! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Se te acabó la suerte! ¡Se acuerdan! ¡Ya voy! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! Vale, despejado Vamos a entrar en la fábrica antes de que aparezcan más Entendido Le daré buen uso Muy bien A ver si las aprovecho bien Coge del otro lado Vaya, mirad Una vieja fábrica de centauros Con que antes ibais en esos, ¿eh? No estaban mal Un poco estrechos Y se rompían todo el rato Pues suena bastante mal Ya, puede Pero sí en su trabajo Ya, puede Pero sí en su trabajo ¡Cuidado, drones! Más suerte la próxima vez ¿Qué se siente? ¡Dron derribado! ¡Dron derribado! ¡Dron derribado! ¡Un dron de élite! ¡Oh, mierda! ¡Otro es Sion! ¡Planto una de fragmentación! ¡Tengo un dron! ¡Listo para todo! ¡Shrubber! 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 ¡Esto se acabó! Busquemos una salida. ¡Me vendrá de cerca! ¡Más vale pertrecharse de munición! ¿Crees que la necesitaremos? Sí, salvo que tu láncer sepa fabricar bar. ¡Oye, parece que funciona! ¡Me lo quedo! ¡Me lo quedo! ¡Me lo quedo! ¡Incantigable! ¡Encantigable! ¡Incantigable! ¡Mucho! ¡Una tabla! ¡Mucho! 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 Mira lo que he encontrado. La torre de radio estará en lo alto de esta loma. Y seguro que llegamos sin contratiempos. La torre de radio estará en lo alto de esta loma. ¡Ahí están los contratiempos! ¡Has cubierto! ¡Me han dado! ¡Ya voy! Creo que el de la planeta tiene algo contra nosotros. ¡Hay que destruirla! ¡Hasta! ¡Ya lo tengo! ¡Lo hemos terminado! ¡Adiós! 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 ¡Excelente! ¡Bomba va! ¡Aquí tienes! ¡Bomba va! ¡Aún no hemos terminado! ¡Buelve a tu agujero! ¡Mierda, me han herido! ¡No tan rápido! ¡Estás bien! ¡Mierda, me han herido! 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 Vamos. ¡Adelante! ¡Tenemos una acción! ¡Ah! ¡Se ha recalentado! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Siguiente! ¡Mierda! ¡Ponzo! ¡Ponzo! ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Bouncers! ¡Ese no va a ser el último! ¡Construid lo que podáis antes de que vuelvan! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Una acción! ¡Ahora sí! ¡No los contendremos eternamente! ¡Ahora sí! ¡No los contendremos! ¡No los contendremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese era el último! Sí, pero no por mucho tiempo. ¡Suscríbete! ¡de mole! ¡No! ¡Mierda! ¡Un espión! ¡Mierda! ¡Un espión! ¡Ugh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Étame una mano! ¡Atentos, que no ha terminado! ¡Joder! ¡Parece que se han traído las niñerías pesadas! ¡Vienen transportes! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Papá! ¿Donde購入aste? ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Eh! ¿Veis ayudarme? ¡Va a explotar! ¡Lanto una de fragmentación! ¡Siguiente! ¡Me vendrá de verdad! ¡Ahí! ¡Es la señal! ¡Vamos al punto de encuentro! ¡Ven, compadre! ¡Mira que bien! Todo parece despejado. ¡No, no, no, no! ¡No tienes que dejar de decir eso! ¡En serio! ¡¿El qué?! ¡Lo de despejado! ¡Vamos! Creo que nos estás gafando. Será una broma. Pues no. Desde que empezó esto, ¿alguna vez ha estado despejado de verdad? Normalmente diría que eso de los gafes es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. No lo digas. Esto es ridículo. Mirad a vuestro alrededor. Está despejado. ¡Marcus! ¡Venga, tío! Sí, papá. Como que me han convencido. Escuchadme bien. Si de verdad os he gafado, me encargaré de solucionarlo. Y ahora, al punto de encuentro. Dijo que nos esperaría en esa intersección. Eh, algo grande se dirige hacia aquí. ¡Eh, Marcus! ¡Nos has gafado! ¡Buen trabajo! La verdad es que no lo creo. Cuando Marcus Fénix pide ayuda, no se anda con gilipollotes. ¿Qué pasa? ¿No me llamas? ¿No me escribes? ¡Eh! ¿Quién te quiere, Marcus? ¡Woo! ¿Cuánto tiempo, Cole? Ya te digo, unos diez años. ¿Os acordáis de James? Sí, aunque lo recuerdo más canijo. A tu lado todos somos canijos, tío Cole. Tío Cole, perdona. ¿No te hice suficientes regalos cuando eras un crío? Sí, de hecho, estoy hasta el gorro de tus juguetes. ¿Sus juguetes? Kate, Del. Os presento a Damon Bird, jefazo de Debe Industries, cuyos robots llevan las veinte últimas horas queriendo matarlos. Eh, tranquilo. ¿Hablas de los D.B. asesinos? Es cosa de Jean, no mía. Pues todos ellos llevan tus iniciales. Dime si algo de esto te suena. La CGO te considera desaparecido desde hace seis meses. Y aún así, nadie te arresta. Ah, y más recientemente, ahí estás, en el asentamiento 5. Y entonces, mágicamente, aparece un transporte robot y os pide que subáis. Por favor, papá. ¿Pediste a este capullo que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es... Gracias. ¿Seguro que puedes controlarlo? Si supieras el día que hemos pasado, no preguntarías eso. J.D. va en Jack Jr. Que uno de vosotros coja a Betty II. Así que han vuelto. Y de verdad. Los echaba de menos, no sé, de un modo raro y absurdo. Ya, te comprendo. Nuestro transporte. Aquí estoy, guapetones. ¿Estamos listos? Dime que tu mujer quería participar. Sam y yo no estamos casados. Amiguita especial sería más exacto. Y ella ha insistido en venir. ¡Eh, niños! ¿Me oís desde ahí? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, una cosa, tío. Ver. No te retrases. Hemos aguantado bien, ¿verdad, pequeña? Sí. Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Bueno, J.D., el único tío que no querías que te ayudase es el mismo que al final nos ha ayudado. No me dirás que no es irónico. ¿Sabes qué? Que sí, es irónico. ¡Ah! Lo sabía. Kate, ¿lista para atacar esa colmena? Bien, chavales. Hay un montón de esos capullos entre la presa y vosotros. La man... Gracias, tío Bird. ¡Eh, de nada! ¡Mierda! ¡Un transporte! Podemos afirmar sin miedo que las armas funcionan. Sí, podría acostumbrarme. ¡Estiones junto a esa puerta! Por cierto, Bird, estamos bloqueados. Los mecas tienen sistemas de puntería remota. Apuntad donde sea, que lo volamos. ¡Ah! ¡Qué pasada! ¡Atención, solicito un ataque aéreo! ¡Esperad! ¡Ha caído! ¡Muy bien! Vale, ¡marcha! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Atención, solicito un ataque aéreo! ¡Correct! Estamos seguros de que está deshabitada, ¿verdad? ¡Un raptor ahí delante! ¡Hay que darle fuerte! ¡Pedido en ataque aéreo! ¡Cohetes lanzados! ¡Listos! ¡Misiles fuera! ¡Ahí va eso! ¡Toma ya! ¡Cohetes lanzados! ¡Adiós! ¡Allá voy! ¡Esto sí que mola! ¡Fuego! ¡Objetivo eliminado! Tengo buenas y malas noticias. Las malas, el enjambre entero sigue. Ya, no me digas. ¿Y las buenas? La buena noticia es que papá está muy, pero que muy orgulloso. Ah, claro. Muy bien, voy a matar más monstruos. ¡Eso! 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 ¡Decidle a Vir que no le devuelvo el meca! ¡Eh! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Cohetes lanzados! ¡Cohetes lanzados! ¡Cohetes lanzados! ¡Perfecto! ¡Cohetes fuera! ¡Listos! ¡Eh! ¡Hay más raptores delante! ¡Cohetes lanzados! ¡Cohetes lanzados! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡Perfecto! Parece que el único modo de salir es a través de ese muro. ¡Solicite un ataque aéreo! ¡Ataque aéreo en camino! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Que vienen! ¡Genial! ¡Ahora tenemos un Swarmack! ¡Sí! ¡Pero esta vez ha escogido un enemigo de su tamaño! ¡Está enido! ¡Azú, apoyad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Allá voy! ¡Fuego! ¡Fuego! Misiles fuera Misiles fuera Allá voy Ha caído, pero aún no ha muerto Vale, el Swarmack ha caído Salgamos de aquí Ya, claro ¿Pero cómo? Eh, chicos, apuntad al muro Os abriremos una salida Me gusta cómo suena eso Eh, chavales, ¿todo bien por ahí? Hasta ahora sí ¿Alguna idea de lo que nos espera? Enemigos a punta pala ¿Y de los grandes? Grandes, ¿eh? No se nos dan mal las cosas grandes ¡Ja, ja! ¡Eso es lo que siempre me dicen! James, la presa está ahí delante ¡Más raptores! ¡Mierda, un transporte! ¡Mierda, un transporte! ¡Dos transportes más! ¡Y raptores! ¡Vale! ¡En marcha! Y fijaos en que no he dicho que esté despejado. Seguro que Dell lo agradece. ¡Estamos bloqueados! ¡Necesitamos un ataque aéreo! ¡No podemos pasar! ¡Necesito que la voléis! ¡Fuera! ¡Mierda! Esa rueda va a ser un problema. Sí, somos un poco más altos que la última vez que estuvimos aquí. ¡Habrá que pasar otra vez! ¡Ahí va eso! ¡Adiós! ¡La presa está adelante! ¡Hay que quitar esa rueda! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Estamos en la presa! Ahora solo hay que hallar el modo de pasar. ¡Atención! ¡Otro Swarmack! ¡Misiles fuera! ¡Fuego! ¡Ahí va eso! ¡Misiles fuera! ¡Misiles fuera! ¡Misiles fuera! ¡Misiles fuera! ¡Allá voy! ¡Ahí va eso! ¡Pojetes lanzados! ¡Allá voy! ¡Bien! ¡El sol me ha caído! ¡Ya lo veo, chaval! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos al otro lado! ¡No! ¡James! ¡La cueva! ¡Está adentro! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Venga lo que venga aquí, aquí! ¡No nos detendrá! ¿Vale? ¡A ver, chaval! ¡Recibo unas lecturas sísmicas muy serias! ¡Ey, ¿qué coño?! ¡No dispara! ¡Sí! ¡Comeos eso! ¡Games! ¡Atención! ¡No es fuera! ¡Evuelve! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora sigamos! ¡Buenolds! ¡Buenos! 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 ¡Todos! ¡Eliminandos! ¡Fuego! ¡Que no se acerquen! ¡Ahí va! ¡Ah, toma! ¡Vale! ¡Eso sí! ¡Eso sí puede que nos detenga! ¡Ah! ¡Un torcerito no nos vendría mal! ¡Vale! ¡Apuntad a los tentáculos! ¡Eso es fuera! ¡Un tentáculo menos! ¡Es el momento! ¡Arrancadle esa cosa! ¡Cuando el tentáculo esté inmovilizado, ¡arráncaselo! ¡Es que no hay que actuar! ¡Misiles fuera! ¡Apuntad a los tentáculos! ¡Mierda! ¡Hemos perdido la oportunidad! ¡Otro tentáculo menos! ¡Se pide! ¡Dame, caigo! ¡Chaval, sin tu ayuda no podemos hacer nada! ¡Vale, bien! ¡Entendido! ¡Que no se alcancen a todas! ¡Ahí va eso! hay que destruirlos ahí está, que montería misiles fuera otro centáculo menos ahí va eso y una ya ya voy uno menos cohetes fuera cohete alcanzado J.D., destruid los tentáculos cohetes fuera ha caído el último misiles fuera fue debilitado pero sigue vivo cuidado que dispara mierda Sam, que vienen nos han dado y mierda, nos vamos al suelo agarraos a algo papá, Mel vale, vale todo el mundo fuera estamos bien pero tenemos que ocuparnos del enjambre acabad con esa maldita cosa eh, Mirtz ¿cómo está el Raven? el rotor principal está bien pero hemos perdido el de cola ¿por? porque tengo una idea cuidado dispara otra vez dispara otra vez dispara otra vez a la pata dispara otra vez J.D., a la pata ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalo! ¡Suscríbete! 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 Vamos a por ella. Dios mio... Lo sabías, ¿verdad? Sí. Pero no esperaba encontrar esto. Si me liberáis, moriré. Se han asegurado de eso. Katie, suéltame. Por favor. Reina, por favor. J.D. No puedes pedirle eso. No. Deja que me despida. Deja que me despida. No. ¡Cóquelo! No, mamá. No, mamá. Tranquila. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Esto no ha terminado. Así que ponla a salvo. No necesito protección. Ya lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. No, mamá. Ella quería que tuvieras esto. Era... Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Es precioso. No, mamá. No, mamá. ¡Suscríbete! ¿Pero dónde coño están todos? ¡Suscríbete!